Música Todo este esfuerzo es para los chicos Trabajamos para que los chicos sean felices, puedan practicar un deporte Ese es nuestro primer objetivo Así que, buenísimo que estén todas las nenas del Mini Hockey Acompañando este gran sueño Que alguna vez tuvieron aquellos socios, fundadores Y se pudo ir concretando ahora Así que un agradecimiento enorme a aquellos que tanto trabajaron Para que hoy podamos hacer la inauguración de este CF Sintético que tanto el club anhelaba Nos enorgullece mucho poder estar en sueños concretados Sueños que fueron una locura como para Ernesto, ¿no? Ernesto creo que se paraba por acá, miraba esto y creo que nunca se hubiese imaginado Lo que tenemos hoy acá Y para la familia de Ernesto y para el club de Ernesto Eso es un orgullo Lo felicito Esto es el trabajo del club, es el trabajo de la gente que hace el club Porque el club es su gente Desde la chiquitita de 5 o 6 años que arranca con el palo Hasta la mamá, el papá y la abuela de esa chiquitita que le pone horas, le pone esfuerzo Para que esto se concrete Y como ciudad nos enorgullece muchísimo Yo resalto algo que creo que ha demostrado Comodoro y Radatili Que podemos trabajar juntos Que podemos juntarnos Que podemos dejar de mirar si un club está en una ciudad o está en otra Que podemos planificar juntos Podemos apostar y podemos poner lo que es necesario que es la inversión económica Por más que a mucha gente a veces le incomode Que si Comodoro por qué en Radatili O a veces Radatili mismo por qué en Comodoro Es porque somos, sí, dos ciudades muy cercanas Y la comunidad que compartimos es la misma Así que yo agradezco a Jorge Que es un amigo que siempre en todo momento No ha abierto la puerta para que podamos hacer las cosas juntos Ni hablar a las gestiones municipales que han pasado Hoy le toca, sí, al intendente hacerlo Pero está Luis allá, siempre lo hemos hecho Disfruten, cuiden mucho esto Cuiden porque es necesario Y lo dijo Calalo, no es fácil hacerlo Y para poder lograr, sí, se ha invertido mucho